El jueves, la Santa Sede en el Vaticano hizo oficial el nombramiento de Monseñor Francisco José Tijerino Dávila como nuevo obispo de la diócesis de Bluefields en el Caribe Sur del país, luego de la renuncia de Monseñor Pablo Smith. El Ministerio Episcopal del Obispo Tijerino ofreció a la prensa independiente en León una oración con la que llamó a la feligresía de Bluefields a trabajar juntos. Le voy a responder que trabajemos juntos de la misma manera que Monseñor Pablo lo ha hecho. Ese es mi ideal, de que podamos encontrar una comprensión. Sé que Monseñor Pablo también lo ha dicho, somos diferentes, cada quien trabaja de una forma diferente. Y una cosa muy hermosa que él me insiste. Monseñor Tijerino, de 57 años, originario de Chinandega, se desempeña aún como rector del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. El nuevo obispo de Bluefields, del clero de la diócesis de León, también llamó a la unidad en un país altamente polarizado. Ánimo continuar trabajando siempre en favor de la Iglesia y siempre colaborando como lo han hecho. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.